Los trabajadores un poco incómodos y un poco preocupados por la situación de la institución y nosotros mismos y los trabajadores del club. Los señores de Indecopi que se han presentado hoy día nos han manifestado el trabajo que quieren hacer pero también nos han manifestado el tema del mes de marzo que nos deben y la primera quincena de abril que ellos van a trabajar de partir del día lunes pero se han nombrado para adelante y estamos preocupados por el tema del pago del mes de marzo y la primera quincena. La verdad que conversando con todos mis compañeros de la federación y el gobierno el señor Burga tanto que dice que quiere salvar el fútbol peruano más de esta resolución nos perjudica a nosotros como trabajadores. Y la verdad que el grupo está pensando en tomar una medida contra esta posición que nos han dado hoy día. ¿Qué medida sería el marzo que está avanzando? Bueno, estamos todavía hoy día por reunirles y conversar ese tema porque de verdad estamos preocupadísimos. en vez de tratar de salvar el fútbol peruano creo que con estas actitudes no por los señores tan llevadores sino por las resoluciones que salgan la federación y el gobierno prácticamente no dejan mal a los trabajadores. Claro, porque no le dejan claro cuándo le van a pagar el mes y medio que quedaría pendiente, ¿no? Supuestamente hoy día nos dijeron que ese mes y medio quedaría congelado, ¿no? O sea, hemos trabajado el mes de marzo y la primera quincena de abril son las curas porque no nos van a pagar, ¿no? Entonces es el problema que todos estamos incómodos por eso, ¿no? Imagínate, tú que trabajes todo el mes de marzo y después te digo no te voy a pagar por X razón. La verdad, por eso todos estamos validos, ¿no? Hola, buenas tardes. En la U se dio un paso, el administrador temporal llegó y hizo efectivo el pago de algunos meses. ¿Por ahí crees que también va el tema? Nosotros estamos hablando solamente de Sport Boys. Lo que es el tema de la U y Alianza son problemas muy diferentes y son muy fuertes a lo que es Sport Boys. Nosotros hablemos de Sport Boys, no de la U ni de Alianza. ¿A quién, me alegra, no me va? ¿A quién, en todo caso, se responsabiliza del pago? Porque no me queda claro, por lo menos a mí, quién tiene que asumir el pago del pago. Mira, yo, tenemos mucha llegada a la directiva que ha estado acá en el club. Y yo sé que ellos, los manifestadores, estaban trabajando por el tema del pago. Pero por esta cuestión que entraba sobre el tema de Copi no se ha podido completar. Pero si no tenemos trabajo en ese mes y medio, creo que eso nos tiene que cumplir, la gente nueva que ha entrado. ¿Y por qué no les van a cumplir ese dinero? ¿Bajo qué? O sea, ¿qué es justificación? ¿Qué es tuve que ha salido para no cumplir el dinero? Que ellos los van a nombrar el día lunes y el día lunes para adelante trabajando. Mario, ¿ustedes han hablado con la directiva actual sobre ese tema? O sea, porque si ellos asumen la responsabilidad a partir del lunes, ¿no debería ser esa directiva lo que les pague? Pero la gente con la que ellos están reuniéndose, ¿cómo van a dar dinero a ellos si han quedado con los administradores? En todo caso, ¿esa directiva hablar con estos nuevos administradores para que ellos se comuniquen con la gente que les iba a dar el dinero? Eso ya no nos confeta a nosotros. Nosotros nos exigen semana a semana dentro del campo. Y si los resultados no se dan, pues en el caso de nosotros, cuando nos apuntan a todos nosotros los jugadores. No los critican a nosotros. No los critican a nosotros.